¿Qué tal amigos y amigas de Voces del Planeta? Estamos en San Pedro Tidá en ocasión de que es el sexto aniversario de nuestro programa Voces del Planeta que se transmite en La Voz de la Mixteca el día 15, 14 de abril y tenemos aquí a Juvencio Pablo León. ¿Qué tal? Mucho gusto, bonito. Pues cuéntame, ¿cómo te sientes de que el programa cumple 18 años? Híjole, pues está interesante porque ya son muchos. Ya voy a cumplir la mayoría de edad. Eso es, la mayoría de edad. La mayoría de edad. Y claro, este programa Voces de la Cultura Mixteca nace en el 92, dices tú. Cimentamos bien en el 94, se traslada a Tilantongo después y hoy en su segunda etapa está cumpliendo seis años, ¿va? Bueno, mira, un poquito, una reseña breve. Nosotros, acuérdate que iniciamos allá en 1990. En el Zahualcóyot. En la Ciudad de México. Sí. Con el programa, este... Flor y Canto de los Pueblos. Flor y Canto de los Pueblos. Pero esto es posterior, acuérdate que Voces de los Pueblos Indígenas, desde el Valle de México. Eso. Fue el primer programa que hicimos. Después trasladamos Flor y Canto de los Pueblos. Lo hicimos en Xochimilco. Allá en Ciudad de Huazahualcóyotl. Y después, en el 92, 20 de noviembre, lo abrimos en Tlakiaco con la... Con Gabriel Neri Cornejo. Saludos, Neri. ¿Dónde andas? Hasta luego, Neri. ¿Dónde te encuentras? Y mucho gusto de saludarte. Abrimos este espacio en la XTLA. Y en 1994, abrimos en febrero, en Aro AM, en la ciudad de Oaxaca. Y allá, pues lo dejamos después de 12 años. Ahora, con la voz de la Mixteca, terminamos del 92 al 2006. Y del 2006 al 2012, hicimos una pausa. Y a partir del 12 de abril de 2012, reiniciamos en esta segunda época. Recordamos que al menos tres años se estuvieron transmitiendo desde la ciudad de México. Grabados, grabados, grabados. Pero se cayó por lo mismo de que... No, el correo, el correo, el correo. Pero bueno, hoy son seis años de estar al aire de forma ininterrumpida aquí en La Voz de la Mixteca. ¿Quiénes te ayudan? Ven, Gandhi, para acá. Gandhi es tu control técnico, ¿no? Él es el de controles técnicos. Es el de Gandhi, saludos. Y también habla. Y también habla, claro que sí. Pero también tu señora, Petra López, que también te está en la mano, ¿no? También. Son los que atrancan. Es como remedios que están en la Cámara de Voces del Planeta. Aquí siempre están atrancando a la peña. ¿Son los yecos menores o mayores? Pues son menores. Bueno, son menores, pero bueno. Apenas van creciendo. Apenas van creciendo. Pero bueno, hoy en San Pedro Tidá se escenificó el sexto aniversario del programa Voces de la Cultura Mixteca con Juvencio Pablo León. Y créame que la pasamos muy bien. El ayuntamiento nos dio cabida. Esto es con antelación. Vamos, se pide permiso, se hace el acuerdo, viene la emisora con su director. Y hoy Juvencio hizo de las suyas aquí. Pues, ¿qué nos ofreces? Mira, este grupo, trío, vamos a saludarlos. ¿Cómo se llama usted? José Peralta. José Peralta. ¿Aquí quién está? Wilfrido. Wilfrido. Salvador Peralta. Salvador Peralta. Y acá... Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez. Y ellos son los navegantes. Los cantares. Sí, los cantares. Grupo Cantares. Grupo Cantares de San Pedro Tidá. Así es. Pues ahora vamos a escuchar a este grupo con la música tradicional de aquí de San Pedro Tidá. Y nos vemos muy pronto, Juanito. Hasta pronto. Que estés bien. Hasta pronto. ¡Gracias. No te andes con la rama suyo, camina tres y toque a Totórico voy Ya parece que en la estación, da rinquitos mi corazón En este a Totórico de naranjo sin flor, parecen sus mujeres angelitas de Dios Son más lindas que una canción, de esas que son puro amor La Totórico, tu cielo, tiene belleza tranquila Como un ramito de rosas, prendido en tu quietud Son tus mujeres hermosas, con florecitas preciosas Como un ramito de rosas hermosas No te andes con la rama suyo Camina tres y toque a Totórico voy Ya parece que en la estación, da rinquitos mi corazón En este a Totórico de naranjo sin flor, parecen sus mujeres angelitas de Dios Son más lindas que una canción, de esas que son puro amor Son más lindas que una canción, de esas que son puro amor En este a Totórico, tu cielo, tiene belleza tranquila Como un ramito de rosas, prendido en tu quietud Mujeres hermosas, con florecitas preciosas Como un ramito de rosas hermosas 7.54, muy bueno Está bueno, ¿no? 7 minutos Es que videos largos que haga uno, se aburre la gente, ya no los ve Entonces un video cortito así